Dame una mirada, dame una caricia, dame un te quiero Dame una sonrisa de esas que me gustan cuando te bromeo Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso Dame la esperanza que yo pueda darte todo lo que nadie te dio Dame ese cariño que yo necesito y que tanto me enfrio Porque te hablo desde el corazón, yo te hablo desde el corazón Te prometo mi amor, deja que te cuente lo que uno siente cuando yo te veo Recuerdo un sentimiento tan hermoso y bello, difícil de entenderlo Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso Solo deseo que me ames solo a mi Y que me des besito sin tener lo que pedir Y que me quieras mucho, simplemente mucho Porque esta vida no tiene sentido si no estoy junto a ti Solo con mirarte cambia mi forma de vivir Porque te quiero mucho, vida mía mucho Y te miraré, te cuidaré, te cuidaré, donde quiera tú que vaya Porque eres tú, esa razón, felicidad, que me llena y me encanta Y me encanta Solo deseo que me ames solo a mi Y que me des besito sin tener lo que pedir Y que me quiera mucho, simplemente mucho Porque esta vida no tiene sentido si no estoy junto a ti Solo con mirarte cambia mi forma de vivir Porque te quiero mucho, vida mía mucho